El objetivo es explorar puntos de conexión entre la agencia y la universidad. La agencia, el gobernador definió que venga a Río Cuarto, va a tener una sucursal en Córdoba, pero va a estar radicada en Río Cuarto, entonces queremos que de esa manera se abra, bueno, para Río Cuarto, por supuesto la posibilidad de generar todo el conocimiento y todo el empuje que la agencia genera para apuntalar a los emprendedores y la innovación en la provincia, también se puede hacer en coordinación con la universidad y generar un mayor punto de vinculación con la universidad, que es donde salen la mayoría de los profesionales que trabajan aquí en la zona, los emprendedores, hay mucha investigación en la universidad que puede ser aplicada por emprendedores, entonces creemos que hay una muy buena posibilidad de acelerar todos estos procesos. ¿Cómo es la conformación de la agencia innovadora? Es una organización público-privada, el gobierno tiene la mayoría, y UBITEC, que es la unidad de vinculación tecnológica de varias cámaras de Córdoba, está en minoría y después a nivel de la gobernanza de la agencia, participa en el sector público con varios ministros del gobierno de Córdoba, participa en el sector académico, varios rectores de universidades participan como directores, y el sector privado, a través de algunos empresarios que participan como directores también. O sea, están representados todos los sectores, desde la academia, lo público, y el emprendedorismo, el sector privado, y de esa manera se busca impulsar a los emprendedores, que, bueno, Córdoba tiene una potencia emprendedora muy muy fuerte, pero que eso sea más fuerte todavía, y que estos emprendedores puedan llevar sus startups al mundo, que es un gran desafío, y bueno, que se genere la mayor cantidad de innovación posible en la provincia, porque eso es más valor agregado, es más, digamos, mejores ingresos para quienes trabajan en las empresas, entonces, bueno, de esa manera la agencia lleva adelante todos sus programas que son varios. Y en este fortalecimiento a los emprendedores, ¿hay líneas específicas que les interesa desde la agencia potenciar? ¿Cómo se trabaja? Sí, bueno, hay líneas que van surgiendo, o programas, como les llamamos, que van surgiendo todo el tiempo, que son, digamos, la mayoría son programas de coinversión, donde la agencia determina, digamos, hace convocatorias para que los emprendedores traigan sus proyectos, y esos emprendedores que consiguen financiamiento del sector privado, o sea, donde hay alguien que les invierte, o sea, la agencia hace una coinversión a la par, una vez se evalúa el proyecto, que es un proyecto determinado, que es un proyecto que tiene posibilidades de salir adelante, así que, bueno, esos son varios los programas, yo me estoy recién empapando en los temas, pero, bueno, y la idea es seguir generando programas adecuados a la realidad productiva y a la realidad de los emprendedores en la región.